Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, yo me encuentro en un sector muy importante para muchos consumidores en el país y es el pasillo de los lácteos de un supermercado en el cual algunos clientes actualmente no solamente encuentran precios elevados en algunos productos, sino el desabastecimiento de algunos de ellos. Pero, ¿cuál es la razón por la cual están tan elevados y también por la cual no se consiguen? ¿Cuáles son esos productos? Se lo contamos en la siguiente nota. Don Eduardo tiene seis años de ofrecer productos para personas intolerantes al gluten y a pesar de que su panadería no depende del trigo, la subida en productos lácteos es parte de su realidad actual. Hay gente que se puede quejar de los precios, pero detrás de todo esto, de el desabastecimiento que hemos sufrido más de un año, realmente ha sido más de un año, tenemos que buscar por otros lados y pagar a veces hasta caprichos. Antes un queso yo lo compraba en 3.700, hoy en día estoy comprando un queso en 4.800 colones. Entonces, sí nos ponen mucha desventaja toda esta falta de abastecimiento lácteo. Además de la escasez, el costo de los productos lácteos ha aumentado en un 24% en los últimos tres años, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Pero los usuarios han resentido este impacto. Y como que ha subido un poco de precio de lo estimado que estaba antes. Todo sube, no puedo echarle la culpa al productor. Bueno, los precios sí, en los últimos meses han aumentado un poquito, claro que sí. Hace unas cuantas semanas, cuatro, seis semanas, sí se nota el desabastecimiento de ciertos productos, especialmente la mantequilla. No se encuentra en presentaciones que regularmente se encontraban antes, como la cajita de cinco barras, o algo así. Solo las barritas individuales. Factores como el clima y el aumento en los precios internacionales de insumos como concentrados para animales y productos veterinarios, son algunos de los factores que, según la Cámara Nacional de Productores de Leche, han influido. Según Eric Montero, director ejecutivo de ProLeche, los tres principales productos para el ganado, como los fertilizantes, el maíz y la soya, han sufrido un incremento de más de un 70%. Por su parte, la cooperativa de productores de leche Dos Pinos, a través de su agencia de comunicación, asegura que está garantizando el abastecimiento de leches fluidas y en polvo en el mercado, aunque también un desabastecimiento en algunos productos, como la mantequilla y la crema dulce. Productos que Noticias Telediario pudo comprobar mediante una visita a varios supermercados. Mientras usuarios de redes sociales señalan la falta de estos productos en el Facebook de la empresa, la cooperativa aseguró que el apoyo financiero y técnico que está brindando a las fincas de los productores pueda reflejarse en la segunda mitad de este 2023. Con un reporte de Bernie Jiménez para Noticias Telediario. Mientras la Cámara de Productores de Leche demanda una mayor atención al sector, productoras o más bien empresas como Dos Pinos, lo que plantean no solamente es la diversificación de los productos, sino a través de subsidios que puedan ayudar a este sector. Yo soy Bernie Jiménez y este ha sido un reporte para Noticias Telediario.